Hemos llegado a Matute, al Estadio Alejandro Villanueva, junto a Giovanni Núñez. Aquí comienza la previa del partido entre Alianza y Juan Aurich de Chiclayo. El color y todos los detalles en fútbol en América. Y seguimos buscando talentos. Me han dicho que nuestro amigo que conduce nuestro vehículo, el famoso Untiveros, es un talento en potencia. ¿Cuál es tu talento? Quiero saber. Bueno, yo bailo un poco. ¿Y qué tipo de baile nos vas a deleitar? No, el reggae playero, lo que es la cripta, el chombo, la fujaja. Muéstranos todo tu talento, todos tus pasos, pues. Pero no solamente ese de matar las cucarachas y los chanchitos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Patute! ¡Qué buen ambiente se vive aquí en Matute! ¡Que estoy tan triste, que confianza, todo rico está! ¡Cuéntame papito, ¿cómo así nace la idea de juntarse hoy día con Moisés, con todos los muchachos? No, porque justamente nos habíamos acordado de tu persona. ¡Ah! Sí, un hombre de 93 años. Papito lindo, tienes 93 años, pero a usted se le ve muy bien, papito de mi corazón. ¿Cuál es el secreto, papito? El secreto es que me den mis propinas. ¿Quiénes son quienes te acompañan? Aquí el señor, ¿cuánto tiempo tienes de conocer? Bueno, recién la verdad la he conocido a Guillermo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Bamber Ronches, el entrador de boxo. ¿Cómo dicen los movimientos, Pele, eh? A ver, a ver, ahí está. Eso, va. Eso, va. Eso, va. ¡Haz, ha, 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 ha! Ahí está, dale, 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 eso. ¡Papu! ¡Engancha, va! ¡Eso! Es el ganador, puede ser su última pelea también, papi. No sé, pero ese sonidito, ese gritito como que me activa. Voy a entrar otra vez. ¡Ah, voy a entrar! ¡Tres, dos, uno, va! No les digo el vapor. Pero la gente quiere y quiere y sigue insistiendo en contar chistes. Quiero ver si hay alguien acá que está dispuesto a algún espontáneo que quiera salir a contar. ¡Chicos, preparen manitos! ¡Dale, papito, vamos con tu chistecito! ¿Ustedes saben por qué metieron preso al durazno y a la naranja? ¿Por qué metieron preso al durazno y a la naranja? Por su pulpa, por su pulpa, por su pulpa. Quiero contarte un chiste, que lo dedique. ¡Dale, papito lindo! Yo sé que es uno de tus sueños contar chistes. ¡A ver, papito, vamos! Muchachos, ¿ustedes saben qué es una losa? ¡No! ¡Una flor muy hermosa! Seguimos aquí con la gente y la... Un chistecito, cabeza. Un chistecito que voy a contar. ¡Dios mío! Vamos a buscar las estrellas del dragón. Oye, lo... ¡Qué lindo encontrarme con Piccolo! ¡Vamos con el chistecito! ¿Qué hace un pino en una farmacia? Espera, espera, espera. ¿Qué hace un pino en una farmacia? Busca pina. Acaba de ingresar al gran show. Es el primo alcahuete. Está con nosotros. ¿Qué tal, papito? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ven, hermano lindo. ¿Qué es de Jeffrey? ¿Cómo anda el papito? Está bien. Estamos ahí conversando ya que... Ya tú sabes que Jairo ahorita no pasa nada. ¿Finalmente dejaste de ser manager? Sí, porque justo ayer me fui a ver la club. Entonces conversé con ella y ya la cosa es que ya no vaya. ¿Realmente se ha creído que es? Uy, eres peruano, papi, porque siento un pequeño dejito así que me está diciendo. Bueno, si alguna oqueta me quiere contratar. Yo te veo que tiene un saogo y un sanduña. ¿Cuánto para mí no es un pentacular? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? Y ahora nos va a demostrar todo su talento. Vamos, papito. No ata con amar y pensar en ti. No alcanzan los excesos. No tiene fin. Estás perdida de amor. Insegura de mí. Ya lo sabes. ¡Qué lindo, lo máximo! Papi, la idea es que te contraten. Josimar Delgado, por favor, vamos con su cherry. Está fallando nomás es el tema de acá, ¿no? Falla un poquito. Pero vamos a ver con su cherry. Muy bien.